¡Hola a todos! Esta vez los saludo desde Corea del Sur, más exactamente aquí en Seúl, en las afueras de la ciudad, vinimos a un sitio espectacular para conocer y probar la nueva generación de la Hyundai Santa Fe que están viendo ahí. Este modelo pues ya está disponible en diferentes países de la región, esperemos que pronto llegue a nuestro país en diferentes motorizaciones, vamos a ver la marca con que nos va a sorprender, pero por ahora los invito para que veamos este primer contacto con esta camioneta de tres filas de asientos, 4.8 metros de largo que seguro les va a sorprender. De entrada, como pueden ver, el diseño de la nueva Hyundai Santa Fe sorprende gracias a sus líneas cuadradas, realmente pues ha sido muy controversial, pero cuando la vean en vivo pues se van a notar que es un auto súper llamativo. Miren por ejemplo la nueva firma lumínica con las luces día en forma DH, este es un patrón que se repite en diferentes lugares del auto, aquí están las luces principales que por supuesto son en LED, esto que ven acá eso hace parte del diseño pero son unas entradas de aire que son funcionales de acuerdo a la versión pues van a venir diferentes tipos de rines o diseños de rines y hay algo bien interesante en este modelo que estamos viendo acá o en esta versión es que esa pintura es blanca pero es un blanco mate que se ve muy muy bonito la verdad, muy muy bonito, lo voy a mostrar aquí de lado para que la vean. Este es un auto que mide 4.8 metros de largo, es una camioneta o es una SUV de tres filas de asientos, miren el corte en la parte de atrás y hay algo muy interesante es que la marca nos dijo que esto acá es para podernos subir fácilmente y tener acceso a una carga en la parte superior, miren el corte recto atrás eso hace que tengamos muy buen espacio en el baúl y en la tercera fila de asientos y hay algo también muy característico de la Santa Fe nueva es el emblema grande en el centro atrás, se ve muy muy bien, miren el patrón de la H nuevamente acá en los stops, ¿qué les parece? la verdad se ve súper bien muy 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 llamativo ahora se les voy a mostrar en el interior que también es diferente, la verdad espectacular Hyundai pues ha subido el nivel y la calidad de los materiales y acabados, ahora se nota pues que ha subido ese nivel en general, miren por ejemplo el patrón con la H acá en las sillas, la verdad se va súper se ve súper bien, miren por ejemplo esta versión cuenta con dos cargadores inalámbricos, aquí están los botones para cargar o dar datos, la consola para el aire acondicionado, miren la pantalla que realmente son dos, es curva, se ve muy bien, esto ya también es un diseño que se ha venido viendo en otros modelos de Hyundai, el volante es súper bien hecho, forrado en cuero, la verdad es que este auto viene súper bien equipado, esta versión cuenta con techo doble, no es panorámico, sino que son como dos un roof de la parte frontal pues se abre, en fin, la verdad es que llega muy bien equipada en tecnología, en seguridad y en confort, realmente la versión que va a llegar a nuestro país pues todavía no la sabemos, vamos a ver la marca con que nos sorprende. Y pasando a conocer la segunda fila de asientos, esta versión que tuve oportunidad de probar aquí en Corea, cuenta con sillas tipo capitán, eso quiere decir que las sillas son independientes, solo digamos que se pueden acomodar dos personas en este lugar, pero pues el confort es mucho mayor, eso gusta mucho en el mercado norteamericano, ahora también está muy de moda los puertos USB en los lados, otro detalle es que miren, yo desde el puesto de conductor puedo manejar la silla del acompañante, en fin, viene con muchos elementos de confort, de espacio, miren el patrón de las haches también en este lugar. Incluso la segunda fila de asientos viene con sillas eléctricas. Ahora para acceder a la tercera fila de asientos, miren, se hace de forma eléctrica simplemente hundiendo un botón, ella se contrae y nos da la posibilidad de acceder a la parte de atrás donde dos personas adultas pueden acomodar perfectamente. De acuerdo, pues al mercado va a tener diferentes configuraciones, en este caso pues es 2 más 2 más 2. Y me gustó mucho, es que continúa con la buena calidad de fabricación de los materiales en todos los lugares, puertos USB, en fin, ¿qué les parece? Ahora les voy a mostrar cómo es el acceso al maletero o el baúl. Por supuesto, esta versión viene con la función eléctrica. Miren el patrón de la H, ahí lo vemos nuevamente. Y obviamente si usamos las tres filas de asientos, pues el espacio en la parte de atrás va a quedar mucho más pequeño. Pero si plegamos la tercera fila, el espacio es gigante. Y como les contaba ahora, pues viene con diferentes accesorios que hacen que se convierta en un SUV familiar muy, muy práctico. En cuanto a los motores, pues la marca surcoreana ha dispuesto diferentes esquemas. En este caso, hoy he tenido la oportunidad de probar el sistema híbrido que cuenta con un motor de 1.6 litros turbo acoplado a una batería que la verdad hace que este auto sea supremamente eficiente. Y además, no solo eso, sino que combina lo mejor de dos mundos. O sea, que es eficiente y muy potente a la vez. Bueno señores, ahora tengo el privilegio de estar a bordo de la nueva Hyundai Santa Fe. La nueva generación que como han visto, pues es un auto que cambió completamente. Un auto que ofrece unas líneas pues mucho más cuadradas, pero muy modernas a la vez. Pero lo mejor de todo este auto no es el diseño, sino sus prestaciones. Ellos van a tener diferentes versiones, diferentes motorizaciones. En este momento voy a bordo de la versión híbrida que no se imaginan cómo camina este motor 1.6 litros turbo con ese sistema de hibridación. Impresionante. Bueno, ojalá a nuestro país pues llegue este modelo. ¿Qué les quiero contar así como rápidamente? Voy ante el Comfort. Es un auto muy, muy confortable, muy amplio. Lo queda muy, muy bien aplicado a la hora de sentarlo, de sentarnos a conducirlo. La calidad de los materiales acá abajo se tiene. Y rápidamente les voy a contar algunos detalles. Primero, y me encantó muchísimo, es que en esta versión yo tengo la opción de hacer un cambio en las paletas. Tengo paletas o levas acá en el volante. Y resulta que si yo cambio los modos de mareno. Están acá. Tengo modo Sport que automáticamente me paso a modo Sport. La silla me agarra un poco más. Entonces siento que estoy como más ajustado en la silla para tener una conducción mucho más deportiva. Cuando estoy en modo Sport, entonces las levas en el volante sirven para hacer los cambios. Miren, ahí voy en quinta, cuarta, tercera. Acelero. Voy a tener una conducción mucho más deportiva. Pero si yo cambio a modo Eco, ahí ya la silla queda un poco más libre. Ya deja apretarme. Y no solo eso, sino que ahora las levas en el volante no sirven para hacer los cambios, sino que sirven para diferentes niveles de la regeneración de la energía. Entonces, ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero acá tengo un pequeño gráfico. Dice LV1, ¿en qué? Cuando la leva del menos y bajo a LV2 y ahí ya estoy en LV3. Eso que hace que el auto se frena y nos va dando una mejor regeneración de la energía. Entonces yo lo puedo controlar por medio de las levas en el volante. Y eso pues a su vez hace que tengamos una mejor autonomía del sistema o el esquema hibrio. De hecho, con respecto al consumo de combustible o la autonomía en general, ahorita estamos revisando y me estaba haciendo más o menos unos 18 kilómetros por litro. Eso es muy bueno, teniendo en cuenta que esta es una camioneta de 4.8 metros de largo. Es una camioneta grande, tres filas de asientos. Vamos en carretera, sí. Eso traducido en galones, pues es más o menos unos 58, 60 kilómetros por galán, que es demasiado bueno. Vamos a ver en Colombia la marca, qué motorización decide llevar, pero esta híbrida está genial. ¿Qué más les cuento en general? Mucho confort, las pantallas, la definición, los contrastes, todo supremamente bien, el volante. Obviamente las ayudas a la conducción. Hay un sistema que ya hemos visto en todo el grupo Hyundai Kia, es que cuando yo pongo una direccional, por ejemplo, a la derecha. Aquí se activa una pantalla o a la izquierda y eso es para minimizar el punto 100. Entonces, esta, por lo menos esta versión la tiene equipada. No sé si más adelante en Colombia la vamos a tener o en las diferentes versiones que van a llegar a la región. Esta es una versión muy, muy, o sea, full equipada. Miren, por ejemplo, puedo calefactar el volante. Tengo el aire acondicionado, pisona. En fin, tengo muchísimas cosas. Aquí hay un detalle también interesante. Es que, miren, yo puedo, por ejemplo, aquí hay un botón. Y es que yo puedo hacer que este botón sirva para cargar o conectar datos del celular a la pantalla. La verdad es que está llena de detalles. Doble techo panorámico, va separado, pero pues es doble. En fin, la verdad, un auto impresionante. Bueno, ojalá Hyundai no sorprenda próximamente con esta máquina en nuestro país. Muy bien, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la Hyundai Santa Fe. Esperamos tenerla pronto en nuestro país. ¿Qué les parece? ¿Les gustó este nuevo modelo? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.